Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends Bien, el día de hoy ya tenemos el Legend Rising, un nuevo banner y me voy a ir directo a eso Tengo 7000 Chrono Crystal ahí para tirarle al banner Bueno, si es que no sale Broly antes, si sale Broly antes le dejo hasta ahí y no le tiro nada más Pero mi prioridad en este momento es Broly Si no me sale, voy a llorar, si no me sale voy a llorar Pero quiero tirarle, bien, acá tenemos 7 Sparking en este banner Ahí está cargando, lo malo es que hay muchos Sparking, antes eran 5 solamente o 4, no recuerdo Creo que eran 5, bien ahí está Bellito, Bellito transformable Bien, ahí está Broly y Chilay con asistencia Este Super Gogeta que no lo tengo, por eso le voy a tirar más a este banner y a este Super Janemba tampoco lo tengo Porque en total hay 4 personajes que no tengo, ven ahí está Gogeta, Broly Y Full Power, el Freezer que está rotísimo Y Extreme que para mí esto es Extreme, no valen para nada la pena Bueno, Wist si lo vale El índice de dropeo es del 1%, así es que tenemos un 7% de probabilidades que nos salga un Sparking Bien, vamos con la primera Daily, vamos con la Daily Y a ver que nos sale, a ver si sale algo bueno Por el momento no hay 2 Loading Y 3 Capsulitas, bien, por lo menos empezamos con un Extreme Así es que está bastante bien Vamos Sí, ya puede que salga algo más, a ver Y sí, Sparking, Sparking, oye Sparking, lo malo que no va a ser ningún personaje nuevo Pero ven, a ver Gogeta, muy bien, muy bien Este Super Gogeta, como dije, no lo tenía Ahí está el Neo, muy bien, muy bien A ver, veamos Muy bien, porque no lo tenía Así es que, por esto, le mal estoy tirando también Porque hay 4 personajes que no tengo Bien, ahí está Gogeta Personaje de distancia, de Blast Bien, vamos con la primera Multi Como siempre, no voy a mirar No voy a mirar absolutamente nada Voy a mirar si es que pasan cápsulas solamente Y bien, pasaron 5 cápsulas Y no sé si hubo 2 Loading, pero hay Super Saiyajin Wow, esto me pinta a Sparking A ver, y por favor, que sea uno nuevo Por favor, que sea uno nuevo Vamos Y Sparking, bien, bien A ver, no sé si puede ser uno nuevo Porque nos salió Bardock Nos salió Trunks Pero por favor, por favor, que sí Por favor, que sí Vamos Ya, los Extreme, como dije Los Extreme están medio flojitos Vamos a otro Extreme Vamos Oh, el Sparking, bien al último Ahora, por favor, por favor, por favor Ya, Super Gogeta Super Gogeta nuevo Ya, Gogeta lo llevamos a 3 estrellas Recordar que solamente Los personajes nuevos Es decir Bellito y Broly nuevos Solamente ellos tienen el 900 Los 999 Z-Powers Los demás salen a 600 Bien, vamos con la segunda Multi Y tampoco voy a mirar Como siempre, como siempre Qué estúpido soy Porque si miro, no miro Pero quiero suspenderme Bien Tres capsulitas Y creo que no Creo que no Porque pasó muy rápido Pasó muy rápido la animación Y no Para mí que no No hay ni Super Saiyajin Ni Pool rojo Nada Aquí solamente Extreme Ya Muy bien Dale Sí, sí No Solamente giro Banner vacío Banner vacío Extreme Chaos Chaos Que ni siquiera ocupo Otro Goku Otro Goku Que lo tengo completo Y Banner vacío Totalmente vacío Chaos Llega a las 14 estrellas Creo Sí Pero Banner totalmente Vacío Amigos Wow Bien Vamos, vamos Todavía me queda el Crono Crystal Así es que vamos con el otro Y Como de siempre Vamos a tapar Vamos a tapar Para no ver Solamente Solamente ver las cápsulas Y No hay ninguna cápsula No hay ninguna cápsula Y fue demasiado rápido Así es que No creo que salga nada Vamos, transformate Sí, ya Oh Por lo menos A ver, vamos Vegeta Si aparece Vegeta Me salvo Vamos Vegetta Aparece Vegetta Y no 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 aparece Vegeta Vamos Otra vez ese Goku Otra vez ese Goku Ya no debería salir En la multi Ese Goku Ni siquiera ponerlo En los banners Vamos Por favor Vamos Y Oh, no Vamos Se transforma Se transforma Vamos, vamos, vamos Vamos Uno que no Ya Gogeta Gogeta Uy Es el día de los Gogetas Me han salido tres Gogetas Ya Me han salido tres veces Gogeta Dos Super Gogetas De De Dragon Ball Z De la película Y el otro Dragon Ball De Gogeta De Broly Bien, lo bueno que llega A 6 estrellas Ese Gogeta Si es que está bastante bien No me enojo No me enojo Muy bien Ese Gogeta Me gusta Me gusta Aparte Es el icono Del canal Bien, al que acerco Hacernos tres cápsulas Y nos transformamos En Super Saiyajin Vamos, vamos 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 Lo malo Lo malo Que no No hay una animación Buena Una animación nueva Y vamos Super Saiyajin 3 No, no apareció Jako Gohan Vamos, por favor Otra vez Jako Vamos Un stream Ya Este stream Por lo menos Está bien Está bien Vamos Vamos Oh, ya creo Que era el último O este era el último Este era el último Aparece No, este sí O no Todavía quedan más Todavía quedan más No iba contando Y un stream Wow Para haberme transformado En Super Saiyajin Y solamente un stream Wow Realmente Mal Bien Vamos Quedan 3000 Crono Cristal Vamos con el otro Vamos a ver A tapar Obviamente Y ver si pasan cápsulas Y Se está demorando Se está demorando Y una cápsula No Aquí yo creo que no viene nada Aquí yo creo que no viene nada Una cápsula Y mira Le pegamos Bien Puede que sí Puede que venga algo Puede que venga algo Vamos Y No, me pasté todo el ataque Vamos Por favor Gánale Vamos Pegueta Por favor Aparece Pegueta Y no Me reventó Me reventó Chavos Sarbón Pan Una pan que ni siquiera ocupo Creo que la única pan que ocupo Es la pan abeja Solamente porque tiene alas Nada más Porque abeja Vegeta Yaco otra vez Freezer Wow Ya he gastado 5000 Crono Cristal Y Ningún personaje nuevo 13 sparking En estos En esta multi Ahí está 14 estrellas Cesar Pan Que ni siquiera la tengo A nivel 300 Creo que está Recién en nivel 1 Bien Vamos con la siguiente multi Y vamos a tapar obviamente Y se está demorando otra vez Se está demorando Y 3 cápsulas Bien, bien, bien Puede que aquí venga algo Puede que aquí venga algo Vamos Y pelea bastante pareja Y bien Mira tenemos sparking Tenemos sparking Vamos Por favor Sorpréndeme Por favor Sorpréndeme Vamos Broly Te quiero a ti Broly Vamos Por favor Por favor Realmente Necesito Quiero a ese Broly Porque me voy a gastar todo mi CC Y Como dije Ya Voy en Creo que me quedan 1000 solamente Y esta sería mi penult Vamos Por favor Sparking Oh Era el otro Broly Era Broly con Chilay Debía haber dicho Broly con Chilay Ya Pero por lo menos Se está acercando a Broly Por lo menos Se está acercando a Broly Cuarto sparking Cuarto sparking Vamos con la última Vamos con la última No quiero mirar No voy a mirar absolutamente Nada Vamos por favor Y puede que sí Puede que sí Se está demorando 5 cápsulas Namekusei destruido Vamos por favor Estas son mis últimos 1000 Y no Me están sacando la murienta Si es que no Vamos Y teletransportación Wow Kamehameha teletransportación Wow Wow Por favor que sí Por favor que sí Vamos Espero que sí Espero que sí Ya como Estoy acostumbrado a mis videos Siempre gasto todos mis Chrono Crystal Y al último me salen Pero espero que sí Por favor Por favor Broly Se tú Broly Por favor Vamos Vamos por favor Aquí tuve que parar un poco Porque me estaban llamando Pero seguimos con la misma Seguimos con la misma Vamos ahí está el Sparking Por favor Y sí 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 Broly Broly Chila Y sí Por fin Por fin Ahí está Ahí está el banner pagado Ahí está pagado todo Vamos Y otro Sparking Vamos Broly Vegito Vegito Ya no importa No importa Ahí están los dos Sparking nuevos del juego Wow Realmente genial Yo en la última Oye Acostumbrado en mis videos En el último En la última multi Me salen los personajes Bien ahí está su Arc Card Realmente Oh Realmente estoy feliz Estoy feliz porque me salió El personaje que quería Que era Broly Y Chilae La primera carta dual Y realmente sí lo quería Ahí está No hace nada No hace nada Pero no importa No importa Vamos a ver a Vegito Un Vegito que en la transformación Se ve bastante en Aribón Ahí está A ver cómo se transforma esta cosa Y ya Bien Transformate Transformate Sí Ahí está Bien que se ve un poco en Aribón Creo yo No sé Será Que yo lo veo así Bien amigo Wow Realmente Realmente pensé que me iba sin ellos Y realmente me iba a colocar a llorar Si no me salían Realmente me iba a colocar a llorar Ahí está Chilae Otra vez Broly y Chilae Wow Realmente amigo Gracias por estar acompañándome Se viene el showcase De Broly Y ese Vegito también Así que estar atento al canal Gracias amigo Que estén bien Ahí está el video Un abrazo para ustedes Cuídense éxito Y nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!